Antes de comenzar el vídeo, quiero aclarar que el audio loquendo ya estaba hecho hace un mes, pero por falta de tiempo no pude grabar el vídeo. Solo una que otra pregunta es actual, así que perdón si algunas cosas no tienen sentido xd. Hola carnales, bienvenidos a la cuarta entrega de preguntas y respuestas, como especial de 4000 subs y especial final de temporada. Otra vez. Bueno, comencemos de una vez con las preguntas super serias e inteligentes de Youtube. ¿Por qué te copias de películas de Spider-Man? ¿Por qué no haces tu propia serie de Spider-Man sin copiarte de sus películas? Este va a ser un vídeo largo. Spider-Man 7, esperen un maldito segundo. ¿Es cierto lo que ven mis ojos? ¿Es en serio que te copiaste de mi nombre de usuario? No mames, yo renuncio, nos vemos putos, contraten a otro pendejo que lee estas preguntas hasta nunca la debajo. El doble cuando tenga partner, espera, vuelve eeeh. Maldición, ahora tengo que volver a acomodar esta cámara. Ultimate World pregunta, ¿harás una adaptación de superior Spider-Man? Pues no tengo planeado hacer series de cómics, por razones que ya todos sabemos. ¿Sayan roto pregunta, me saludas en un vídeo? No. Robin Spider nos pregunta, 1, ¿qué cambiarías de Spider-Man 3? 2, ¿te gustó Civil War? 3, ¿quién sería tu villano de Spider-Man 4? Número 1, nunca dije que no me gustó el Hombre Araña 3, así que hacer esa pregunta es algo muy acelerado. Número 2, pues no he leído los cómics de Civil War, así que tampoco puedo decir nada. Número 3, esa pregunta ya se contestó hace mucho tiempo. Spidey 156 pregunta, ¿qué piensas de la saga de Halo? El único Halo que he jugado ha sido el primero, y dándoles mi más sincera opinión, me gustó muchísimo. La banda sonora, los momentos de acción, y un final muy intenso, para ser el único que he jugado, tengo una buena impresión de la saga. Iron Pool pregunta, ¿número 1, por qué no eres partner? Número 2, ¿harás la serie del nuevo Spider-Man? Número 1, no soy partner porque no sé cómo se obtiene, si bien tengo activado todos los beneficios de serlo, como las miniaturas, subir vídeos largos, entre otros, el poder obtener dinero es algo que aún no sé cómo se activa. Número 2, por el momento no pienso hacer esa serie, me quedaré con mis vídeos de la primera trilogía. Que otros se maten por ser famosos. Es el Code nos pregunta, ¿tienes pensado subir contenido de otros videojuegos? Como ya dije hace un tiempo, tenía pensado en subir gameplays a un canal que tengo, pero preferí quedarme con el loquendo. Pero si te refieres a subir otros juegos con el mismo loquendo, pues no, tampoco tengo planeado hacerlo. Luis Sánchez pregunta, ¿número 1, te gustó la actuación de Andrew Garfield como Peter Parker en el sorprendente Hombre Araña? Número 2, ¿te gustó GTA 3? Saludos desde Venezuela. Saludos Luis desde Perú, y respondiéndote. Número 1, pues como Peter no me agrado mucho, si bien es algo más carismático y alegre que Tobey, lo que debe tener de serio lo tiene de romántico. Número 2, si me gustó GTA 3, no fue el primer GTA que jugué, pero para el tiempo en que fue creado, lo considero un buen juego. Batman 24554 nos pregunta, ¿número 1, vas a hacer una serie de Final Cut Freddy's? Número 2, ¿te gusta Toy Story? Número 1, no, nunca se me ha pasado por la cabeza hacer una serie sobre esa saga, en mi opinión es demasiado sobreexplotada. Y pienso que debió terminar en la segunda entrega, y ya no seguir con todas las secuelas y teorías locas que se inventan los fans. Número 2, si, las películas de Toy Story marcaron mi infancia. Sé que van a sacar la cuarta película, y sinceramente, no me agrada mucho la idea, para mí terminó en la 3, pero de todas formas la idea a ver, no quiero juzgarla antes de verla. Carl Johnson nos hace las siguientes preguntas, 1, ¿cuál es tu superhéroe favorito después del Hombre Araña? 2, ¿qué youtubers te gustan? 3, ¿te gusta Minecraft? 4, ¿alguna vez usaste Skate? 5, ¿cuál es tu universo alternativo favorito de Marvel Comics? Saludos desde Argentina. 1, pues yo diría que Iron Man o el Capitán América, ambos son superhéroes que me gustan mucho. 2, pues además del loquendo, otro tipo de videos que me gusta ver son los gameplays. 3, si me gusta Minecraft, llevo jugándolo por mucho tiempo, aunque ahora he dejado de jugarlo por falta de tiempo. 4, no, siempre he querido montar Skate, pero nunca he tenido uno. 5, pues como ya todos saben, no soy de leer cómics, así que no puedo responder eso. Hoplite pregunta, 1, ¿qué te pareció la película de Captain America Civil War? 2, ¿has leído cómics de Superior Spider-Man o Mel Morales? Saludos desde México. Saludos para ti también y respondiendo tus preguntas. Número 1, la película me pareció muy buena, tiene unas escenas de pelea muy épicas, y no hay tantos chistes como en Age of Ultron, excepto en la batalla del aeropuerto, esa es la parte donde hay más bromas. El canal de Eduardo pregunta, si tuvieses la oportunidad de cambiar algo, ¿qué sería? Saludos desde México. Saludos Eduardo, y respondiendo, no sé qué cambiaría en mi vida, dicen que no hay mal que por bien no venga, y pues, yo sigo esperando que algo bueno me suceda xD. Matías Vera nos pregunta, ¿cuáles son tus 3 juegos favoritos? Pues mis juegos favoritos son estos. En el puesto 3 se encuentra Resident Evil 4. En el puesto 2 está Halo 1. Y en el puesto 1, tengo a GTA San Andreas como mi favorito. Claro, esto sin contar a los juegos del Hombre Araña. Wadgell pregunta, ¿número 1, te gusta GTA 5? ¿Número 2, juegas GTA Online? Número 1, al principio me gustaba el GTA 5 por sus gráficas, pero luego me fue aburriendo un poco. Ojo, quiero aclarar que nunca lo he jugado, así que no puedo dar una supercritica de ese juego. Número 2, no, no he jugado ningún GTA Online, ni siquiera el San Andreas XD. Leo GTA Evil nos hace las preguntas, ¿número 1, qué opinas de Superior Spider-Man? Número 2, ¿ha jugado Team Fortress Clásico Team Fortress 2? Si es así, ¿qué opinas de los que usan la Ghostly Hibus? Número 3, ¿qué opinas de los vídeos MLG? Número 1, no sé mucho sobre ese cómic, solo me sé un super resumen de su historia, por lo que no puedo opinar. Número 2, pues si lo he jugado, ¿y sobre los que usan la Ghostly Hibus? Pues que putos noobs que son, todos saben que la mejor arma es la cabeza de Tricerato dorado que dispara misiles de colores, haciendo que los enemigos se desmayen y que explote su cerebro a causa de los gases tóxicos que emana al ser lanzado. Número 3, pues no veo esa clase de vídeos, y pues los que lo hacen supongo que es para marcársela del partner XT. Gozak pregunta, si alguna vez te escogieran para protagonizar al actor de Spider-Man, ¿aceptarías? Saludos desde Ecuador. Saludos para ti también y respondiendo, pues aunque eso sea imposible, obviamente aceptaría, interpretar a mi superhéroe favorito creo que es el mayor sueño de alguien XT. Gohenson pregunta, ¿ha jugado Spider-Man Nuevo Shadows, y qué te pareció? No lo he jugado, hay varios juegos del Hombre Araña que he querido probar, pero mi internet es muy lento como para bajarlos. Michael Viques pregunta, ¿a qué país o lugar te gustaría ir? Saludos desde Argentina. Saludos Michael desde Perú, y respondiendo tu pregunta, tengo dos lugares a los que he querido ir, el primero es París, para visitar la Torre Eiffel, y el segundo es Nueva York, solo por curiosidad XD. Steve CJ GTA pregunta, ¿si no existiera el Loquendo, usarías tu voz? Sí, pero no haría vídeos de GTA, si no más bien estaría haciendo Gameplays. Bueno, esas fueron las preguntas de YouTube, ahora pasemos con las de Facebook. Leonardo García pregunta, ¿qué te parece el Spider-Man de PS4? Pues en cuanto al traje, me gustó un 50%, es como una combinación de los trajes de las trilogías del Hombre Araña. Y aunque la Araña Blanca es un buen toque, no me llega a convencer del todo. Luis Sánchez pregunta, ¿qué actor fue mejor para ti, Andrew, Tobé o Tom? Saludos. Saludos Luis, y respondiendo, pues no puedo escoger a Tom, ya que en la película de Civil War, solo apareció como por 20 minutos, y decir que es el mejor Hombre Araña sería exagerar. Y entre Andrew y Tobé, me sigo quedando con Magai. Dan Parra nos hace las siguientes preguntas, número 1, ¿cuál es tu género de música favorito? Número 2, ¿has jugado Geometry Dash? Número 3, ¿cuál es tu color favorito? Número 1, soy muy malo para diferenciar géneros de música, cuando me gusta una canción simplemente la escucho sin importar su género, aunque las que más suelo escuchar son rock y música antigua como de los 90 jajaja. Número 2, si he llegado a jugarlo, pero soy super malo, creo que la única razón por la que lo jugaba era por la música jejeje. Número 3, mi color favorito es el rosado, digo digo, el rojo. Sí, eso. Brian Pérez nos pregunta, número 1, ¿tienes pensado subir series de otros personajes de Marvel? Número 2, ¿qué opinas de la nueva Tia May? Número 1, pues cuando estaba en la primera temporada del Hombre Araña, llegué a pensar en crear una serie de Iron Man, obviamente también inspirada en las películas, pero como ocurrieron muchos problemas, preferí quedarme con Spider-Man. Número 2, sin comentarios sobre la Tia May, no sé por qué tanto escándalo, o sea, sí, es joven y todo eso, pero no entiendo por qué el alboroto de hormonas. Jair Cepetillo pregunta, ¿has jugado a los juegos de Crash Bandicoot? Si es así, ¿qué opinas de que la trilogía original de PlayStation 11 remasterizada, y que Crash tenga una aparición en Skylanders? No estoy muy enterado sobre la E3, pero si van a hacer una remasterización del juego, pues bien, siempre he tenido curiosidad de saber cómo se verían juegos de mi infancia con mejores gráficos. Y ni la más mínima idea de que sea Skylanders. Eduardo Lucio pregunta, ¿Número 1, has tenido novia? Número 2, ¿te gusta Hola Soy Germán? Número 3, ¿qué opinas de los haters? Saludos desde México. Saludos Eduardo, y respondiendo tus preguntas, Número 1, no, no he tenido novia. Número 2, si me gustan los vídeos de Hola Soy Germán, aunque los de Juega Germán no me convencen. Número 3, creo que todos pensamos lo mismo sobre los haters, son niños rata con muy baja autoestima o sin amigos, porque en serio, ¿quién pasa todo el día en internet poniendo dislikes y comentarios negativos en vídeos? Dudo que un adolescente o un adulto sea tan inmaduro como para hacerlo. Tiago Viroga pregunta, ¿Cuándo mostrarás tu cara? Ni idea, tengo planeado hacer un vídeo con mi voz para cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, pero hasta ahora no he pensado en cuando enseñaré mi cara. Además de que no cuento con una cámara para grabarme. Salvador Luques Comedo pregunta, ¿Cuál es tu villano favorito de Spider-Man? Venom, ya que es un enemigo con los mismos poderes del Hombre Araña, lo cual hace que sus movimientos sean algo predecibles, por lo que las peleas serían más de pensar que en actuar. Bueno carnales, esas fueron todas las preguntas, recuerden que si quieren aparecer en la próxima sección, solo tienen que dejar sus preguntas aquí abajo en la caja de comentarios. Tampoco se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, nos vemos, hasta la próxima.